Buenas, yo soy Oso de Libros por Ler y hoy os traigo un vídeo super express, pero que trae mucho contenido, así que vale, vamos a estar atentos. Lo primero que voy a hacer va a ser un unboxing de un libro que seguramente sabréis que voy a abrir, básicamente porque llevamos una semana como dando un poco el coñazo en redes sociales. Y pues bueno, voy a hacer un unboxing de este libro que la verdad es que tendría que haber recibido hace una semana y bueno, los mensajeros son así de graciosos. Así que vamos con el unboxing. Ay, ¿por qué viene así? Ay, no tengo tijeras, los tengo abajo. Qué nervios. Es tan bonito que lloro. Es mi lugar es donde encontrarte de Claudia Gray, o sea, tenía unas ganas de tenerlo así ya en su versión de Montana, ¿vale? O sea, bueno, la edición la verdad es que es como todas las de Montana. Montana no es que se ocurren muchas ediciones, pero son ediciones que molan y que se leen muy rápido. Os comento que la novela tiene unas 360 páginas, o sea que realmente no es muy gorda. Y por lo visto tiene un ritmo adictivo según lo que he leído por Gutrich. La cosa es, nos hemos reunido varios booktubers para hacer una lectura conjunta, que va a ser de mil lugares donde encontrarte, obviamente. Y donde vosotras y vosotros que nos estáis viendo podéis llevaros un ejemplar. Y ahora os voy a explicar mejor las cosicas. La lectura conjunta va a empezar el día 10 de julio y va a terminar el día 19 con un hangout a las 8 de la tarde hora española en el canal de Esme, Fly Like a Butterfly, ¿vale? Vamos a estar ahí reunidos los booktubers que pues hacemos la lectura, que somos los siguientes. Patri de Little Red Read estará de 9 de palabras, Esme de Fly Like a Butterfly, Mayer Rayamonte del blog Mayer... ¿Qué te va a ver? Si veis por ahí una sombra es mi novio, ¿vale? Que me ha interrumpido. Bueno, Mayer Rayamonte del blog Mayer Rayamonte, lectura Mayer Rayamonte. Y Marcos de The World Union y yo obviamente, ¿no? Entonces, bueno, la lectura conjunta va a ser con el hashtag LC1000, lugares donde encontrarte, o sea, LDE, ¿vale? Así abreviado. Y aunque parece un código de barras, pues es un hashtag así, más bonico, ¿no? Porque es que no vamos a poner un hashtag con este pedazo de título. La cosa, lo del concurso que os interesa, va a ser solo nacional porque el envío lo hace la editorial y pues claro, no van a mandar hasta Latinoamérica porque allí tienen otros departamentos y otras cosas. Así que lo sentimos por la gente internacional. Para participar tenéis que estar suscritos a los seis canales de los que organizamos la lectura conjunta, ¿vale? O sea, tenéis que suscribir a mi canal y al del resto de personas. Si no, vuestra participación no cuenta. Solo tenéis que hacer retweet al tweet que os dejo aquí abajo y ya con eso contáis, ¿vale? Para la participación. Diremos el nombre del ganador en el hangout, ¿vale? Así que tenéis que estar en el hangout muy atentos por si salís, pues, con el premio, ¿vale? Y podéis participar en cada uno de los tweets, pero solo vais a poder ganar un ejemplar, ¿vale? O sea, va a haber seis ganadores diferentes. Y hasta creo que esto es todo, del 10 al 19, lectura conjunta. A las 8 acabamos en el canal de Esmefly, la caberfly, a las 8 de la tarde del día 19, ¿no? Puedes participar hasta seis veces. Tenéis que estar suscritos a todos los canales con el hashtag LC1000LTE, ¿no? ¿Lo vas a encontrar? Sí, perfecto. Y nada, os dejo abajo un link a Amazon por si queréis haceros con el ejemplar a tiempo para la lectura conjunta. Que seguro que nos lo pasamos genial y, bueno, vamos a estar poniendo citas y comentando por Twitter, ¿vale? O sea que, nada, esperamos veros en el hangout y esperamos que nos lo pasemos genial y ya está. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 ¡Gracias!